Hay el embrague, el embrague no va a costar, te voy a poner banderillo para que... Pero vas con estos, ¿no? Si, si quieres, o automático. Ah, entonces si, yo me lo gusto. Como quieras, ¿lo automático o con esto? No me llamo, vamos a darle a la plancha. Vamos Niquelauda, ahora deja la plancha. Espera, espera, te rompes tus ojos. A ver, ¿qué te voy a decir? Fista... No sé, ¿te puedo hacer alguna fiesta en especial? No me conozco ninguna, o sea, yo no puedo vivir a esto. ¿Te pongo una ovalada o qué? Tienes una que sea línea recta. Una que mole, ¿no? Vale, una que mole. Eh, no sé, alguna seca, por ejemplo. Pues eso tiene una chica. Sí, la buena seca es la de... La de los Jodos, la de... ¿O de la del estornillador? La del estornillador. Venga, macho. ¿Qué es esta o qué? No, no, me da igual, la que quieras. Sí, sí, te vamos a poner alguna seca. O sea, ¿quién te quiere descoperarse de mí? No me dedo. ¿Vamos Niquelauda? ¿Anochecer, mediodía? No, no, amanecer, anochecer. ¿Amanecer? A ver, a ver, a ver, a ver que voy a leer. O sea, cambios no uso, ¿no? Levas. Sí, levas. Vale. Y... Subes marchas por la derecha. Vale, te voy a poner... Subes marchas por la derecha y bajas marchas por la izquierda. Vale, perfecto. Vale. A ver, para. Vehículo. Bueno, esto es un pepino, ¿sabes? A partir de aquí... Mira, ya te voy a enseñar. ¿Es Alberto o quieres? Este mola. ¿Es Amparo? Amparo. Amparo, se ha subido de aquí. Amparo, llévame tu coche. Montate aquí, verás. Amparo, llévame tu coche. Montate aquí, verás. Espera que no pare ya esto. A ver... No sé cuánto... Este es muy macarro, este me gusta. ¿Te gusta Toyota? No sé, me da igual. El que quieras, come uno. No sé, me da igual.